Frente a las intensas lluvias que puedan presentarse en Lima Metropolitana, el sector de educación ya está trabajando para prevenir cualquier emergencia. Por ello, este jueves 1 de febrero, acompáñanos en una nueva edición de Educación Lima en Vivo, donde conoceremos qué acciones están implementando en nuestras escuelas para garantizar el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Recuerda, en Ladrén seguimos trabajando para renovar tu confianza.